Ok, 2012 Kia Forte 2.0 Mi hija dice que va a tardar un día quitando la máquina A mi parecer probablemente sí Septiembre 18, son las 10 de la mañana exactamente Creo que sí, ya había visto Son las 10 de la mañana Ok Y este Vamos a empezar a ver qué sale ¿Cómo vamos a empezar? Vamos a quitar la entrada del aire Ok Entonces, esta entrada del aire nada más la retiramos Tornillos en donde se quitaron Lo único que avancé en este vehículo fue quitar fluidos Anticongelante, aceite de motor Y quité este frío para el aire acondicionado Ahorita van a ver por qué Lo único que me faltó quitar es aceite de transmisión Pero no creo que va a hacer falta, solo va a escurrir un poco Ok, vamos a quitar ahorita lo que es esta caja del aire Para eso ya quitamos lo que es la entrada principal Dos tornillos 10, ahorita vamos a aflojar un poco la abrazadera Que va al cuerpo de aceleración Aflojamos la abrazadera que va al cuerpo de aceleración A modo que tenga un poco de fuego Quitamos mangueras Que sujetan Vamos a tratar de quitarlos los que van a la máquina No las que están en el tubo Ya que vamos a quitar la máquina Para que no quedaran las mangueras colgando Entonces, vamos a tratar de hacerlo así Aquí yo creo que sí vamos a quitar En este lado porque ese plástico se ve muy sospechoso de tiempo No quiero que se vaya a romper Entonces, quitamos eso Retiramos el ínte Retiramos el filtro de aire Ok Te lo vamos a acomodar allá atrás Y en la caja viene la computadora Entonces, se va a retirar la computadora Con todo y caja A esta máquina lo que le pasó Es que probablemente la mejor sin aceite Y este Se desvieló Quedó sonando una biela Son dos tornillos Uno va aquí Uno va acá Dos tornillos y ese Entonces, aquí hay un enjambre de arañas Pero Vamos a dejar los tornillos adentro Y vamos a ponernos con la pieza del aire Y seguimos con la batería Entonces, les comentaba La máquina probablemente dejamos el aceite Se desvieló Y suena mucho Ya tenemos máquina donante Y ahorita la vamos a instalar Bueno, quién sabe A lo mejor dentro de ocho días Para quitar la batería Primero aflojamos las terminales Y empezamos con la tierra Seguimos con el positivo Y después un dado 12 Para el tornillo Que sujeta la batería firme Para que no se mueva Ok Vamos a usar una extensión larga Un dado 12 Y se va a retirar El sujetador de batería Que está aquí abajo Ok Lo vamos a dejar junto con la batería El tornillo Y el sujetador Para que cuando andemos para atrás Está en donde corresponde Está en donde corresponde Ok Ahora ¿Qué sigue? Esta es la parte clave En el Kia Porque es muy sencillo Este carro La verdad Este Vamos a quitar primero Las mangueras de agua Lo que es esta La de entrada Y la de salida Vamos a desconectar Las líneas Del aceite de transmisión Y vamos a desconectar Las líneas Del aire acondicionado Que están en esta parte de acá ¿Para qué? Porque todo este frente Lo vamos a decir adiós Entonces ahorita Me voy a dedicar A quitar primero el bumper Me voy a quitar Primero el bumper Luces Después vamos a quedar El soporte del radiador Pero para eso Vamos a tener que quitar Las líneas que les comenté Para que salga todo junto Y se va a ver liberada La máquina Ok Ok Estos son los clips Que se quitaron al bumper Y los dos tornillos Que van en cada orilla Este bumper Le hacen falta clips todavía Por ejemplo Aquí nada más se quitaron Tres Deberían ser cuatro Y abajo Me faltaron otros dos Entonces este Ya está listo El bumper Como se quita Ya que se quitaron Todos los tornillos Ya que se quitan Todos los tornillos Lo único que vas a hacer Es jalar Y ahí está Mira Solito sale Ok Si tienes luces Este De niebla Que son las fog lights Las tienes que Desconectar Antes de poder jalar Este bumper Hay que recondicionarlo Antes de instalarlo Porque se les a favor Antenas Plásticos Entonces ya tenemos El bumper fuera Vamos con las luces Para las luces Solo tiene dos tornillos Dieces En cada lado Sus dos tornillos De arriba Y lo que hacemos Es jalar la luz Y desconectarla Esta es la una Y vamos con la otra Con lo mismo Ok Listo Las dos luces Después vamos a quitar El refuerzo Y la barra De refuerzo Este Esta barra Cuando la quitémos Hay que ver bien Más o menos Como que Lo que pasa Es que este soporte Esta como que Subido Bajado Ajustado Para que de el cofre Y de tu bumper Cuando lo pongas Para atrás Entonces Para que no se descuadre Tu vehículo Más o menos Fíjate como Cuanto cae Tu soporte De alrededor En caso Llegas a quitar Estas piezas Y sientes Cuando cae Para que no lo hagas Para atrás Quede cuadrado Tu bumper Con tu cofre O como estaba Antes por lo menos Entonces Respeta las marcas De los tornillos Donde los quites Seguimos Vamos a quitar Las mangueras Y lo del aire acondicionado Que les comenté Y lo de Las líneas De la transmisión Y ya después Ya quitamos Todo lo que es El reinforcement Y ya el Soporte Ok Ya desconectamos Las mangueras Tanto la de Salida Como la de entrada Se ha desconectado Esto Es el Del ventilador Hay que desconectarlo Y también hay que quitar El pequeño clip Que tiene aquí De donde va Después ya desconectamos Las mangueras De la transmisión Y les pongo Una bujía usada Para que no escurra El aceite Entonces Se puede acceder Por el costado Y aquí puedes quitar Tu abrazadera Y aquí también Puedes quitar Tu abrazadera Ahora Antes de quitar El soporte De radiador Tenemos que desconectarlo Va a haber una línea Aquí Esta línea Que es como Para el Claxon Entonces Esa es una Y luego viene Otra línea Que va a estar En esta parte También No Esta no la tiene En algunos modelos Si En algunos modelos No Y estas líneas Que son Del 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 Volante Del power stream So Vamos a tener Que quitar Estas líneas Y también Ponerles una bujía Y pues también Beber un poco Despliegar un aceite Ahí Después de esto Y también Se quitaron Tus líneas De aire acondicionado Las líneas De aire acondicionado Tienen que Llevarlas O saber Que se vacía El aire acondicionado En un tanque Para que no Se liberen La atmósfera Y este Y tienen que Tener cuidado Porque si lo hacen Sin quitar el gas Puede haber Cuando los quiten Entonces Tienen que Tener Cuidado Ok Para que Tener Sopor Continuamos Después Con tornillos 12 Va a ser Uno Va a ser Un 10 Que es Encostado Este Vienen Todos los Que es En el En Reforcement Los Tornillos De Reforcement Salen Todos El 12 El 10 Y vamos A quitar La pieza Completa Abajo Esta Sostenido Este Plástico Entonces También Hay que Liberar El Plástico De chasis Que no Este Pegado A chasis Esta Pieza Se cayó Esta Iba Aquí En esta Parte De acá Pero Se ha De haber Caído Anteriormente Vamos A acomodar Después Entonces Este Si no Quieren Liberar Estas Líneas Pueden También Nada Más Desabrocharlas Y Les Quitar Este Tornillo 10 Y va A quedar Colgando Entonces No hay Problema Pueden Hacer Eso Para Que No Haya Más Oscurridero De Aceite Ok Ya Teníamos Descubierto Todo Lo único Que me Falta Decirles En En Soporte De Radiador Que Hay Desconectar Esta Pieza Es Muy Fácil Hay Un Se Van A dar Cuenta Que Hay Un Pequeño Cilindro Se Mete La Bolita Se Desclicuea Y Se Mete Así En Esta Forma Y Ya La Sacas Y Ya Liberas Tu Soporte De Radiador Vamos A Empezar A Quitar Como Mi Máquina Que Tengo Es Tres Cuartos Quiere Decir Que Nada Más Tengo Cabeza Y Monoblog Esta La Voy A Desensamblar Casi Toda Aquí Puesta Para Poderla Armar Para Atrás Puesta También Entonces Vamos A Desensamblar La Y Empezamos A Desenchufar Los Tornillos De Motor Con Transmisión Vamos A Quitar Todas Las Mangueras Que Unen El Motor Hacia El Chasis Que Serían Mangueras De Vacío Mangueras De Combustible Y Mangueras Anticongelante Que Van A La Pared De Fuego Los Tornillos Del Escape Son Dos Están En La Parte De Atrás Se Van A Quitar Los Tornillos De Escape Y Me Parece Que Eso Es Todo Lo Que Vamos A Empezar A Hacer Comenzamos Con Las Partes Este De Enfrente En Este Lado Ya Es Mucho Más Facil Ya Sin Radios O Post Ok Comenzamos A Quitar El Indeck Permítanme Continuamos Ya Después De Para Que Sea Menos Estorbo Y Vamos A Empezar Primero Que Nada Vamos A Quitar Las Líneas Vamos A Respetar Un Poco Los Clips Y Vamos A Tratar De De Ir Desembarañando Todo Este Enjambre De Cables Ya Con Todo El Espacio Libre Ya Es Zafamos Clips Ok Seguimos Desembarañando Este Arnés Ahí está Recuerden Que Nada Más Es Para Exhorar El Seguro Y Sacarlos Si Quieren Si No Quieren Pues Ahí Los Dejamos Acabo Que Ahí Nacieron Ahí Está Un Chido Que Por Lo Menos En Este Modelo No Le Pusieron Seguros A Los Clips Estos Si Tienen Seguros Primero Hay Que Botar El Seguro Hacia Arriba Así Y Después Viene El Desenchufe Pero En Este Caso No Hay Unos Que Si Les Ponen Ciertos Moderos Ciertos Vehículos Entonces Este es El Sensor Del Árbol De Levas Del Intel Ahí Está Y Por Último Tenemos Este Sensor De Para Para Cuerpo De Aceleración Ahí Está Y Ya Liberamos El Arnés Permítanme Otra Vez Después De La Interrupción Dijo Que Encuentro Tesoros Quitamos El Arnés Ahí Está Nuestro Primer Prázo De Arnés Liberado Ponemos Los Torneos Para Atrás Para Que No Tenamos Bronca De Cuando Lo Armemos Para Atrás Si Es Que No Se Nos Cae Y Por Ahí Se Pierda Pero Este Vamos A quitar La Línea Del Gas Vamos A Desconectarla De Este Lado En Este Caso Vamos A Quitar Estos Dos Dieces Vamos A quitar Lo Que Es El Inter Ya Salió El Tornello Para Eso Les Comentaba Que Tengo Que Quitar El T2 Este Vamos A quitar El Inter Para Quitar El Inter Vamos A quitar Lo Completo Este Quiere Decir Que Vamos A quitar Diez Diez Manguera Este Es El Nox Sensor Hay Que Quitar Lo De Aquí Y Para Liberarlo Ahí Está Ahí Está Se Libera Ahí Aquí Abajo Vamos A quitar Estos Dos 12 En Esta Parte De Aquí Pero También Hay Que Quitar Este Que Viene Haciendo La Alimentación Para El Internador Para Que No Se Queda Atorado Cuando Lo Quitemos Entonces Vamos A quitar Las Mangueras De Vacío Tanto Esta Como Esta Que Van Al El Corpo De Aceleración Inclusive Podemos Quitarte Para Ver Si No Hay Algo Que Estorbe En La Anticongelante Para Cuerpo Aceleración Líneas De Vacío Para La Para El Intex La Línea De Gasolina Seria Esta Con Cuidado Hay Que Lubicarla También Para Atrás Cuando Lo Volemos A Poner Porque Ese Sello Es Un Poco Delicado Y Son Tres Tornillos Uno Dos Tres Tornillos Y Dos Tuercas Doces Y Dos Tornillos Doces En La De Abajo Ya Está Libre Entonces Vamos A Ver Que Tan Fácil Sale Esto Seria Algo Así Y Lo Unico Que Tenemos Aquí Que Nos Está Atorando Es Un Clip Del Nox Sensor Yo Pensé Que El De Abajo Era Nox Sensor El De Abajo Es Presión De Entonces Este Ya Está Listo Lo Ponemos Junto Con Sus Tornillos Y Vamos Con La Siguiente Parte Ok Vamos A Seguir Quitando Un Poco De Arnés Ahora Vamos Con El Arnés De Corriente Que Seria Para La Marcha Y Para El Internador Vamos A Quitar La Lo Mismo Quitamos Y Después Ponemos La Cerca Para Trasa Vamos A Quitar Este Turnillo 10 Que Sujeta La Duva De La Bayoneta Del Aceite Para Que Podamos Tener Más Espacio Quitamos Esto Y Este Lo Giramos Y Lo Jalamos Al Mismo Tiempo Para Que Se Libere También Tiene Un Sello También Hay Que Ponerle Este O Ponerle Silicón Cualquiera De Las Dos Si No Se Piensas A Cambiar Cuando Lo Armes Para Tras Entonces Ya Tenemos Casi Todo Listo Vamos A Quitar La Banda Y Vamos A Quitar Todo Lo Tens Tensor Tensor Poder Sacar Entonces Ya Que Esta Así Y Ahora Si Ya Liberamos La Banda Y No Importa Que Se Quede Ahí La herramienta Entonces Vamos A Quitar Entonces Vamos A Me Estorba Yo Creo Que Primero Mi Bomba Del Volante Voy A Quitar Nada Más Los Tornillos Que Dados 12 Que Van A Entrar En Esta Parte De Aquí 1 2 3 Y Ya De Ahí La Liberamos Ok Como Les Mencione Para La Del Volante Se Quitaron Tres Tornillos 1 2 3 Son Dos Cortos Dos Cortos Y Uno Largo El Largo Les Recomiendo Por Ejemplo Ya Que Lo Quitaron Métanlo Denle Unas Cuantas Vueltas Y Golpeen Tantito Para Que Saquen Esta Tuerca Para Que Cuando Lo Instalen No Este Presionado Y Puedan Ponerlo Bien Su Loba Para Atrás Sin Nen Problema También Hay Que Quitar Este Bracket Que Estará En La Parte De Atrás Sosteniendo La Manguera Con Un Tornillo 10 Que Tiene Acá Aquí Ya Lo Otra Máquina Venida Completa No Había Problema La Patrona Ya Me Dijo Que Puedo Hacer Esto Afuera Que Mejor Lo Haga Afuera Para No Quitarme Más Tiempo Entonces Vamos A Hacerle Caso Lo Único Que Vamos A Quitarla Entre La Manguera Del A Conducionado Y Esto Si Se Va A Completo Y Ahorita Voy A Empezar A Trabajar Quitando Mis Tornillos 14 Pero Antes De Eso Tengo Que Agacharme A Quitar Lo Que Es El Flywheel Y Los Tornillos Que Lo Sujetan Para Desconectar La Tremisión Del Motor En La Parte De Atrás Lo Que Ahorita Vamos A Hacer Arnés Irlo Quitando Para Poder Liberar Todos Estos Cables Y Para El Escape Vamos A Quitar Este Clip Que Tiene Aquí Atrás Este Cable Para Desconectar El Sensor De Sensor De Oxígeno Porque Este Se Va A Quedar Entonces Hay Que Quitarlo Sacarlo Desde Aquí Y Poderlo Liberar Sacarlo Hay Que Venga De Vacío Para El Buster Y Este Y Ya Ok Seguimos Con La Arnés Ok Ya Retiramos El Arnés De Aquí En Esta Parte De Acá Son Dos Tonillos Dieces También Los Puse Para Atrás En La Parte De Aquí Este Arnés Está Sujetado Con Estos Pequeños Clips Se Botan De Aquí Quitamos Las Conexiones Tengan Cuidado Porque Por Ejemplo En La Parte De Atrás Tiene Este Cosa El Sensor De El Sigo No Tiene Un Seguro Primero Seguense De Botar El Seguro Y Después De Quitar Su Conexión Igualmente Este Otro Tiene Otro Seguro Esta Conexión Gris Está Seguro Gris Primero Se Bota Hacia Arriba Y Después Se Pucha El Seguro Para Deslaquearlo En Este Caso Este Que Viene Hecho Que Se Haga Duro El Plástico Y Se Tronen Muy Fácil Mente Entonces Cuando Les Llega Pasar Eso Pueden Hacer Un Pequeño Truco De Volverlo De Cuando Lo Pongan En La Parte Del Sensor Le De De La Turbina Con El Motor Y Después Vamos Con El Escape Ok Me Tocó Quitar Lo Que Es La Se Lama Termostat Housing Como La Cubierta De Plástico Donde Va El Termostato Y La Unión De La Bomba De Agua Para El Motor Entonces Se Quita Eso Son Una Tuerca 12 Y Dos Tornillos 12 Y Después Un Poco De Presión Para Quitar Esta Este Sello Este Sensor Tiene Aquí Un Clip Que También Hay Que Botarlo De La De La Pieza Se Quitaron Las Dos Mangueras De Este Lado Eso Es Para Como De Aluminio Esto Tienen Que Tratar De Usar Unas Pinzas Más O Menos Adecuadas Si No Pueden O Se Les Complica Mucho Entonces Hagan Lo Por Lo Menos Va A Siguir Lo Que Sigue Es El Escape Ok Ok Ya Afloje Los Son 19 Pensé Que En 17 Son 19 Entonces Hay Que Terminarnos De Sacar Con Llave Con Lo Que Encuentre Este Si Yo Creo Que Va A Ser Con Llave Ahorita Después De El Flywheel Del Motor Para Ya Poder Empezar A Quitar Lo Que Son Los Tonillos Ahí Se Van Alcanzar A Ver Esos Tonillos Que Están Ahí Tenemos Que Girar Un Poco El Motor Para Para Verlos Ahí Están Son Cuatro Me Parece Se Quitan Esos Cuatro Y Después Ya Nada Más Es Uno Dos Tres Cuatro Catorce Y Aquí Va Haber Otro Catorce En La Parte De Arriba Y Los Caratorce De Arriba Y Los De La Transmisión De La Marcha Y Ya Está Fuera De Esta Cosa Y Nos Damos Nada Más Que Tú Me Estar Que Empezó Con Eso Ok Ya Quitamos Todos Los Tornillos Se Quitó La Cubierta De Calor Que Hay Aquí Abajo Era Este Tornillo Y Uno Que Va Aquí En Esta Parte De Acá Ahí Va Y Sería Esa Topita Negra Y Ahí Ya Descubrimos Para Poder Quitar El Tonillo Que Está En La Parte De Arriba Ahí Estaba Ya Se Quitó Ya Se Quitaron Todos Los Tonillos De La Turbina Y El Frywheel Ya Se Mueve Asegúrense De Hacer Esto Moverla Y Golpearlo Un Poco Hacia Atrás Para Que Se Desensamblar Y Sea Y Ya Vamos A Quitar La Máquina Este Hubiera Sido A Lo Mejor Una Hora Completita Nada Mas Pero Con Eso De Que Tengo Que Cuidar A La Bestia Salvaje De Mi Y Comenzamos A Levar A La Máquina Completamente Se Quita El Soporte Y Ahorita Lo Que Vamos A Hacer Es Parar La Máquina Hacia Este Lado Para Que Se Salga Del Motor De La Tremision I Don't